Eres muy caliente de lo que creas, porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno es ¡Vamos, Javi! ¡Eso fue Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos, Javi! ¡Javi! 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 ¡Somos un padre! ¡Vamos! Eres impariente de lo que creas que amanece Aférrate a aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno es ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!